Buenas tardes, buenas noches, voy a entrar a la página que ahora la pongo en grande ahí, bitblog.cc La placa que tenéis delante, que es una Zoom Core 2.0, es un Arduino con otro nombre. El Arduino es la placa de código abierto, es decir, esa placa la podéis reproducir cualquiera y venderla, pero esta gente hace un negocio vendiendo placas así para vender, crear aplicaciones, crear robots, crear diseño en 3D, lo ponen todo junto para vender los institutos y colegios para que los niños tengan una promoción completa en robótica. Entonces, nosotros vamos a participar y para hacer publicidad me han regalado, me han regalado, la impresora y los 10 quiesos, ¿vale? Y lo único que me piden es que vayamos el lunes, que vamos a ir, David, unos cuantos, a Málaga a presentar un proyecto. Y bueno, pues lo hacemos. Entrar a Bitblog, no vais a poder entrar con la cuenta del instituto. Nuevo documento, Bitblog Robotic, como veis tenéis avanzado, que es para código, 3D, que todavía está en beta, todavía no lo han terminado, pero está bastante bien, Apps, y también van a sacar para diseñar videojuegos. Pues lo tiene esto junto, ahora no tienes que ir por un lado a TinkerCAD, por otro lado no sé qué, que yo lo veo muy bien. Bitblog Robotic, me meto. Voy a hacer una cosa muy fácil. Aquí tenéis las placas, a mí lo que me gusta de esto es que está todo junto. Por un lado, no te tienes que ir a TinkerCAD, a hacer diseño y luego irte a otro lado, a hacer código y luego grabarlo. Sino que aquí lo tienes todo. La placa es esta. Cuando yo digo la Suncore 2.0, no sé por qué todo el mundo coge esta. Y tengo que decir mil veces, no, la que tiene el bocado aquí, que tiene esto negro. Y entonces la gente parece que se da cuenta. ¿Qué puedo poner? Voy a poner un LED. El LED es la bombillita, no me toquéis lo demás, pero ya lo habéis tocado. Bueno, ya está, se aprende tocando. La voy a poner en el pin 2. Para conectarla con el cable, el negro, que es tierra con el negro. El rojo con el rojo, que es el voltaje, y la señal con el blanco. ¿Vale? El programa, más fácil no puede ser. Mira el programa. El componente, encender el LED. Me voy a esperar un poquito. Esto está en con. No sé por qué pone con. ¿Cuánto quiero esperar? Mil. Apagar el LED. Duplico esto, apago el LED. Y me espero un poquito. No me he quedado con una placa. Necesito una placa. ¿La habéis montado ya, no? Y un LED y el cable. El cable, cuidadito al meter y al sacar el cable. Hacerlo gently. No lo hagáis bruto. Por favor, podéis callar y mirarme. Vamos a ver. Otro fallo que tiene la gente. Yo aprendo de los fallos de los demás. Porque yo no digo cosas y la gente no sabe por qué. Yo me equivoco y no digo cosas. ¿Veis que esto tiene aquí un botoncito, un interruptor? Antes de lo que sea lo tenéis que encender. Y ahora, le doy aquí, compilar. ¿Qué es compilar? Comprobar que el programa está bien. Compilando la programación. Compilado con éxito. Y luego subir. Cuando lo subáis, podéis mirar. Los que no tienen la placa lo tienen casi igual, ¿eh? Os va a salir esta ventana. Zoom Core 2.0. Sí, conectad. Si no sale en el cable que está en el USB, probáis con otro. Y ahora lo cargan la placa, se va a encender una luz rosa aquí. Si se carga. Da fallo. Si da fallo, ya sabéis lo que voy a hacer yo. Que soy ingeniero informático. Apagáis y volvéis a encender. No carga, ¿no? Mira. Mira lo que me preocupo yo. Y ahora lo voy a encender otra vez. Venga. Voy a cerrar esto y le voy a dar a subir otra vez. Cargar la placa. Ahora se ha cargado, ¿vale? Que no sale la primera. No hay drama, no pasa nada. No me voy a morir. Que da igual. Que lo tenéis que hacer aunque no lo tengáis. Ya podéis empezar. Que no podéis tener placa para probarlo. Bueno, pero lo hacéis. Venga. Estas chicas. Bien. Ya. Gracias. Bien. Gracias.